Su nombre real es Douglas Otto. Es un youtuber de origen guatemalteco, nació el 2 de enero del año 2000, teniendo al día de hoy solo 20 años. Estuvo inactivo desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2019, debido a que consideró que sus series más recientes, que contenían drama, eran un error, y tuvo que volver al tipo de contenido de antes. Es uno de los loquenderos con más suscriptores, habiendo alcanzado ya los 700.000 suscriptores. En sus inicios usaba Camtasia para editar sus videos, aunque actualmente usa Sony Vegas, programa que al principio él mismo creía complejo. Uno de los videos favoritos de Master Locuendo hechos por él mismo, según sus propias palabras, se titula CJ compra un negocio. Sus primeros videos Locuendo no están en Youtube, ya que esto solo los hacía para mostrárselos a sus amigos. Le gusta todo lo relacionado con el bosque y la naturaleza, por lo que le gustaría viajar a Suecia. Su contenido por lo general consiste en comedia, drama y acción, existen referencias y argumentos típicos de películas y series de la vida real. Su primer GTA fue el clásico GTA Vice City. Su color favorito es el blanco. Existen varios objetos parlantes en su canal, entre ellos una podadora que CJ usa para transportarse en la famosa computadora, que le gusta trolear a CJ algunas veces. Uno de los objetivos de este canal, según él mismo, es hacer reír a la gente. Le gustaría haber practicado parkour. Su comida favorita es la pizza. Es bastante alto de estatura si se compara con el promedio latinoamericano. Completó el modo historia del juego total o verdos en modo difícil cerca de 33 veces. Sus loquenderos favoritos son Trollencio 911, Alevera Locuendo y Enjurgen. Tardó 150 horas aproximadamente en completar GTA San Andreas al 100%. La mayoría de sus vídeos se enfocan en CJ, ya sea teniendo desventuras, cometiendo algún disparate, jugando cualquier juego en su computadora o teniendo algún tipo de pelea, aunque no siempre gana. Este es un fragmento del primer vídeo de su canal, se titula CJ se vuelve multimillonario y lo pierde todo, podemos ver la gran diferencia entre su primera animación y la calidad de sus vídeos actuales. Uno de los juegos favoritos de este youtuber es los Sims 4. Su canal favorito de Youtube es Dallas Review. Uno de los pocos animes que le gusta es Pokémon. Conocí a El Locuendo en quinto año de primaria gracias a un amigo que lo introdujo a este mundo. Sus pasatiempos favoritos son escuchar música, ya sea electrónica o instrumental, hacer ejercicio, y ver vídeos locuendo. Por algún tiempo se pudo ver entre sus canales recomendados un canal de ciencia llamado El Robot de Platón, canal que sigo personalmente. Su primer vídeo tardó cerca de dos meses en llegar a mil visitas, alcanzando para ese entonces 35 suscriptores. No le gustan los videojuegos de estrategia en general, prefiere los juegos de disparos en primera persona. Ha sido el creador de varios personajes, además incluir algunos que previamente existían en otros canales, sin lugar a duda el antagonista principal en la trama es El Pollo, cuya fuente de poder fue revelada recientemente, hasta que fue derrotado por CJ, un momento que muchos esperaron por meses, pero quien sabe que pueda pasar después. Si el vídeo fue de su agrado, me gustaría que dejaran su like, debo decir que este, al igual que otros canales, fue la inspiración principal para la creación de este canal. No olviden darle mucho apoyo a este youtuber, estoy seguro que será de los próximos en alcanzar el millón de suscriptores. Bueno, eso es todo de mi parte, nos vemos próximamente.